Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Primero que hay que recordar es que les dejo mi cv en la pestaña Descripción, más información por si quieren donar al canal Hoy tenemos roleplay de vendo cosas de fútbol, en especial cosas de Leo Messi Me habían dicho que me pidieron que haga de vender cosas de fútbol Pero bueno, yo voy a hacer especial de Leo Messi Para darle otra temática, digamos Bueno, espero que les guste y empezamos Ahora sí pasa, sí, acá vendemos las cosas que usa Messi Sí, camisetas, pilotas y varias cosas más Sí, sí, te vas a quedar impactado por la cantidad de cosas que tenemos Sí, sí, qué querés ver primero La camiseta, sí, esta la uso Messi Esta camiseta la uso Messi hace, no sé cuántos años, no recuerdo bien La ganará tres o cuatro mundiales atrás, sí Mira Está buena, eh La uso en un entrenamiento Verás que no, verás que no es la original, la más original de todas La uso en un entrenamiento Pero está buena igual Todavía no la lavé Huele al perfume que usaba Leo ¿Sí? Sí De la Croix Se llamaba el perfume de la Croix Lo compró en Francia, sí Mira, mira el sonido que hace la tela Todavía no la lavé Huele a ese perfume especial que usa Leo ¿Sí? Usa ese solo, usa, sí De la Croix De la Croix De la Croix, de la Croix, de la Croix, de la Croix El perfume de Messi No, cómo está dudando de mi credibilidad No, no, no soy ningún chanta No me malinterpretes, eh Tranquilo, tranquilo También tengo una pelota Que uso hace años Leo En un entrenamiento, sí Esta, mira Y está filmada Con la M de Messi Y la Es una Una L esa De Leo Leo Messi Parece una C pero es una L, sí Vos dirás Que esto es una pelota de tenis No No, mírala bien Esto es una pelota de fútbol 5 De fútbol La comunes Pero la Hizo tantos jueguitos Que la dejó así de chiquita Messi Y la Y la La compareció Una pelota de tenis Pero Pero no era una pelota de fútbol De verdad Y la dejó así de chiquita De tantos jueguitos Que hizo En ese entrenamiento Hace unos cuantos años Firmada y todo Por Messi Vos estás dudando De esa C Que parece No, es una L No es una C Él Él escribe raro Sí, sí No, no dudes No dudes De mi credibilidad No dudes Porque Me tienes que creer Sí También tengo un par de cositas Que tengo No vas a poder creer Que 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 lo haya usado Messi Y Esta pelota todavía Lleva sus letras Sus autógrafos Porque yo se lo pedí El autógrafo Claro Después que Claro Sí Obviamente Esta pelota es única Única Nadie la tiene Vos tenés que confiar Sí Es de Messi Y también tengo Tengo para ofrecerte El envase De una yerba Que tomaba Messi Sí Ahora te lo muestro La obereña La obereña Esta yerba Tomaba Leo Sí, sí La obereña Es una yerba Misionera Esta la La tomo Antes del 2008 Porque Esto vencía En abril del 2008 O sea que Antes del 2008 Tomó Esta yerba Leo Sí Mira sonidos Que hace la bolsa Ya se la tomó La yerba Yo la rellené Con bolsas de Con bolsas de ¿Cómo se llama? Con Con bolsas de De nylon Sí La yerba Misionera Sí, sí Buenísima Buenísima Calculo que El 2007 La habrá tomado Esta yerba Messi Sí En un viaje Que hizo a A posadas Misiones Sí Para ver las cataratas Y todo Sí Aunque no lo creas Y esta yerba Él la tomó Y yo Yo justo pasé Y me Me dice Que llevarte El envase El envase De De yerba La obereña Que estoy tomando Me dice Esto en un futuro Va a valer mucha plata Y así dice Lo tengo desde esa fecha Desde 2007 Más o menos Y también Tengo algo Que Esto Esto me Tienes que creer Porque Allá Hace tiempo En un viaje En Cuba En Cuba Sí Para el coñón En Cuba Messi me Fui Con Messi A Cuba Y estamos ahí Hablando Qué sé yo Qué sé cuánto Y Messi sacó una cajita Que te la voy a mostrar ahora De habanitos Sí No No me tenés que creer Me tenés que creer Y después me regaló la cajita Sí Aunque no lo creas Mirá Café Creme Son de Cuba Sí Estos son de Cuba Sí Yo antes fumaba Ahora ya dejé mayo Pero antes fumaba Sí Y Messi Me convidó a un habanito Y me dice Que querés llevarte la La cajita Y le digo Sí Sí Me va a servir Para Para hacer ASMR Sí Aunque no lo creas Y vos me estás creyendo ¿No? Sí Ese viaje de Cuba Fue Inolvidable Sí Estuvo bárbaro Estuvo bárbaro 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 Y bueno Y desde esa época Tengo la caja Bueno Quieres llevarte Las cuatro cosas Que estás pensando Mirá que Te va a salir Mucha plata Sí Sí Ahora te voy diciendo Los precios Y todo Sí Sí Esto Si no lo compras Vos mañana O en En dos minutos Viene alguien Y dice Me lo llevas de las manos Me lo llevas de las manos Sí Sí A vos te veo convencido O estás dudando de mí ¿Estás dudando de mí? No Te veo convencido Lo vas a comprar seguro Sí 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 Bueno Te voy a ir Armando los precios Y todo La camiseta que usa Messi Creo que fue en el mundial Dos mil No me acuerdo Pero Fue hace cuatro mundiales Creo Esta Le falta A ver Las estrellas ¿Cuántas tiene? Tiene dos Le falta una estrella Esa te la debo Esa estrella te la debo Te hago un descuento Porque le falta una estrella Sí Esta Esta te la voy a cobrar Por ser vos Porque Estás hoy Y es Hoy la oportunidad De llevártela Cincuenta mil dólares Sí Y yo estoy siendo generoso Sí Sí Después Sigamos La pelota La pelota Que la debo Así de chiquita Messi Te la debo En otros cincuenta mil dólares Ya van cien mil dólares Y no Y te desconté El autógrafo de Messi Sí ¿Qué más? La yerba Del viaje de misiones Ya no tiene más yerba Pero es el valor El valor sentimental El valor Otros cincuenta mil dólares Ya van cientos cincuenta mil dólares Y te descuento Un poco Porque no tiene yerba Si tuviera yerba De hace Veinte años Quizás te Te cobraría más todavía ¿Cuánto llevamos? Ciento cincuenta mil dólares Perfecto Y la caja Esta Meladion Cuba Te va a salir Otros cincuenta mil dólares Sí Si tuviera vanos De la cobra más cara Mini vanos Pero no No tiene vanos Así que sería un total de De doscientos Dos mil dólares Sí Sí ¿Cómo me querés pagar? ¿Me haces una transferencia? ¿Estás dudando? ¿Estás dudando? ¿Lo estás pensando bien? Bueno Cualquier cosa me avisa Pero mira que Mira que Esto me lo sacan de las manos ¿Eh? Bueno Chau 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 No compras nada 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 Bueno Bueno Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Comentar Dale like Compartir Y todos los que ya saben Chau 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 Chau